Este fin de semana comenzó a regir el cobro al consumo de bolsas plásticas en el país, como han recibido la medida de los consumidores. En el siguiente informe les contamos. El cobro del impuesto al uso de bolsas plásticas ha tenido un efecto positivo en los consumidores. La mayoría de los compradores han optado por alternativas para reemplazarlas. Me parece muy bien porque pues tomamos conciencia del uso de las bolsas, de la forma en cómo reciclamos y cómo reutilizamos las bolsas. Siempre trato de traer mis bolsitas, aunque de vez en cuando se me olvidan, entonces me toca sacar 50 pesitos para comprarla. Desde este fin de semana comenzó a regir este impuesto con una tarifa de 20 pesos por cada bolsa plástica, valor que aumentará cada año. Es necesario que ya en Colombia y en todos los países lo hagamos por conciencia y consideremos que es muy importante no afectar el medio ambiente. ¿Considera usted que de pronto es mucho el hecho de que cobren 20 pesos por una bolsa ahora? No, no me parece mucho. Me parece que inclusive debería ser más para que la gente no utilice plástico. Algo en lo que no todo el mundo está de acuerdo. Me parece que es un impuesto más para nosotros. Estamos reventados de impuestos y en realidad nosotros no vemos qué se hace con esos impuestos. Todo se queda en los bolsillos de los políticos. Se le está explicando al cliente que para cuidar el medio ambiente es necesario empacar en cajas o en lonas. Entonces el cliente decide si compra la bolsa a 20 pesos que es el impuesto o se le empaca en cajas. Casi la mayoría del cliente empaca en cajas. Estoy trayendo bolsas de tela o las bolsas que venden en los supermercados y la empaco en el carro. Según estudios, los residuos plásticos tienen un impacto altamente negativo en el medio ambiente, pues duran hasta más de 300 años en descomponerse.